Cargo Conmigo lo tendrán todo, amor, dinero y hogar Conmigo lo tendrán todo, amor, dinero y hogar Y si un arreglo prefieren, las podemos apelar Y si un arreglo prefieren, las podemos apelar Que ya no quiere estar gorda, flaquita la dejarán Que ya no quiere estar fiesta, güerita la dejarán Que no quiere estar codonga, apretada la dejarán Que quiere aumentarse el busto, tertona la dejarán Que quiere estar caderona, nalgo, na la dejarán Cargo tengo y traigo, y más que me va a llegar Cargo tengo y traigo, y más que me va a llegar Así les digo a las morras, conmigo no sufrirán Así les digo a las morras, conmigo no sufrirán Conmigo lo tendrán todo, amor, dinero y hogar Conmigo lo tendrán todo, amor, dinero y hogar Y si un arreglo prefieren, las podemos apelar Y si un arreglo prefieren, las podemos apelar Que ya no quiere estar gorda, flaquita la dejarán Que ya no quiere estar fiesta, güerita la dejarán Que no quiere estar codonga, apretada la dejarán Que quiere aumentarse el busto, tertona la dejarán Que quiere estar caderona, nalgo, na la dejarán Cargo tengo y traigo, y más que me va a llegar Cargo tengo y traigo, y más que me va a llegar Así les digo a las morras, conmigo no sufrirán Así les digo a las morras, conmigo no sufrirán Conmigo lo tendrán todo, amor, dinero y hogar Conmigo lo tendrán todo, amor, dinero y hogar Y si un arreglo prefieren, las podemos apelar Y si un arreglo prefieren, las podemos apelar Que ya no quiere estar gorda, flaquita la dejarán Que ya no quiere estar fiesta, güerita la dejarán Que no quiere estar codonga, apretada la dejarán Que quiere aumentarse el busto, tertona la dejarán Que quiere estar caderona, nalgo, na la dejarán Que ya no quiere estar caderona, nalgo, na la dejarán ¿Qué pasa?